Por favor, vayan a arreglarse las greñas de mona viejas. El actor Alfredo Adame, próximo participante de la Casa de los Famosos, se lanzó en contra de Poncho de Nigris, después de que el regio montano defendió a Wendy Guevara. Entre discusiones, Adame ha ganado popularidad en redes sociales, ya que continuamente se pelea con personas del medio del espectáculo, como Rey Grupero y Carlos Trejo. Y recientemente, tras ser cuestionado sobre Wendy Guevara, respondió que le parece horrendo. También mencionó que para él, la ganadora de la Casa de los Famosos México, primera temporada no es una mujer y la considera un hombre gordo. Con esto, a través de redes sociales, Poncho de Nigris salió a defender a su amiga Wendy y publicó un video con un mensaje para Adame. Respeta a las mujeres y respeta a Wendy Guevara, que es una dama. Pero siendo una dama, Alfredo Adame, yo te aseguro que Wendy te pone en tu madre. Yo no estoy en contra de ti, yo no estoy en contra de nadie, pero es una falta de respeto lo que dices de Wendy y de su aspecto físico. Tras conocer lo que Poncho expresó de su persona, Alfredo no se quedó callado y se lanzó en su contra. Bueno, pues yo le contesto a Poncho de Nigris, que no es otra cosa más que un hombre de quinta, otro sangra, un huevón que vive de un medio que no, porque no tiene talento. No sabe hacer absolutamente nada, dejando en claro que las amenazas de Poncho de Nigris y Wendy Guevara no le daban miedo, porque está seguro de que si se pelearan, él sería el ganador. A Wendy Guevara y a este p*** de Nigris le reviento su p*** madre de tres chingadasos a los dos. El actor dijo que Poncho de Nigris solo busca quedar bien con la influencer, Wendy Guevara, ya que busca limpiar su imagen. Porque mala imagen es la que él tiene, no yo, yo soy una estrella internacional. Finalizó diciendo Adame, ex conductor del programa Hoy.